El proyecto atendió a una llamada de la Unión Europea, del programa de investigaciones de la Comisión Europea, que estaba enfocado a estudiar, ellos pedían estudios que tomaran en cuenta innovaciones sociales implementadas para resolver problemas como los de agua y diseñamiento en comunidades vulnerables. Y lo que hicimos nosotros fue proponer este proyecto, que al final fue elegido para financiamiento, donde le cambiamos un poco las palabras. En vez de innovaciones sociales, dijimos vamos a hablar de innovaciones sociotécnicas, porque este no va a ser un proyecto de ciencias sociales, aunque no era un programa de ciencias sociales, va a ser un programa interdisciplinario. Vamos a tener a los ingenieros, a los biólogos, a los hidrólogos y a otros, que es lo que hicimos. Y elegimos una serie de estudios de casos que rápidamente voy a decir. El proyecto en sí oficialmente terminó en julio del año pasado, pero hemos seguido a partir... Es muy difícil, es a veces ridículo como se plantean las cosas. No se puede hacer diseminación antes de que termine el proyecto, pero resulta que el día que termina el proyecto acaba el financiamiento. Entonces hemos estado haciendo la... Y hubo que convencer a la Unión Europea que todas estas actividades no iban a usar dinero del proyecto. Entonces las llamamos actividades post-proyecto de diseminación. Fundamentales. Bueno, ahí está el sitio del proyecto donde hay muchísima información. Van a encontrar hasta videos de todas las reuniones y también de entrevistas que hemos hecho en las comunidades y otras cuestiones. Y también pongo el website de la red Waterlat, que es un poco la madre del proyecto y la que lo va a seguir incubando en el futuro porque vamos a mantener todo abierto y la red permite que hagamos actividades de diseminación a futuro. Rápidamente entonces, si bien es un tema de agua y saneamiento, que es el corazón de este proyecto, la idea central no tiene que ver puramente con aspectos de gestión, etc. La idea central es conectar estos procesos de política y gestión de agua y saneamiento como parte del proceso de democratización de la sociedad o de la falta de ella. Entonces el eje nuestro ha sido eso. Y sobre todo porque definimos democracia, sobre todo en base a sus aspectos materiales. Es como decir, bueno, para allá de las elecciones, para allá de la política entendida como se la entiende más generalmente, a nosotros nos interesa la democracia material, la que cuenta para la gente. Y esto del agua y saneamiento está en el corazón de ese problema. Y el principio es que a pesar de que se ha avanzado mucho, vimos ahora en Carcarañá los avances que han hecho en los últimos años, por ejemplo, pero hay mucho por hacer. Hay mucha gente que sufre de no tener un litro de agua limpia por día y luego voy a poner algunos datos. Y nuestro punto de partida en ese sentido es que no haya suficiente servicio de agua y saneamiento para porciones enormes de nuestras poblaciones. No se puede explicar como un problema técnico y no se puede explicar como un problema puramente de gestión o natural, climático. Las razones fundamentales son sociopolíticas, socioeconómicas y tienen que ver precisamente con grandes desigualdades. Voy a saltear algunas de las slides en ese sentido. El proyecto, yo ya dije, fue interdisciplinario en el sentido convencional, porque además de ciencias sociales, acá tenemos una variedad bien grande de disciplinas científicas. Pero también fue transdisciplinario en el sentido de lo que dicen los autores de la ciencia postnormal, que el conocimiento no es solo el que se produce en la universidad. Que los actores, por ejemplo, una empresa pública, ellos también producen conocimiento y hay que incorporarlo. Y las comunidades producen conocimiento. Creo que desafío con modestia, sin pretender haber revolucionado, lo ha hecho y lo ha logrado con un grado de éxito, yo diría, que debemos rescatar y celebrar. Y que ellos estén aquí presentes para mí es una satisfacción personal, siempre lo ha sido y siempre se los digo, ¿no? Realmente. Bueno, el proyecto tuvo como corazón metodológico estudios de casos. Es una metodología variada, cuantitativa y sobre todo cualitativa, pero el corazón fueron estudios de casos. Entre los cuales tuvimos lo que llamamos casos históricos, por históricos queríamos decir casos que tenían como mínimo 20 años de existencia y ya había un registro. Casos actuales, que eran simplemente casos más recientes, que ya tenían un registro, pero eran casos en proceso aún. Y casos de intervención, que son precisamente casos que incluyeron intervenciones hechas durante el periodo del proyecto. Como van a explicar, por ejemplo, los colegas de Ceará, que construyeron unos nuevos sistemas durante el proyecto. Y pudimos ver la propia construcción como parte de nuestro estudio, ¿no? Y luego hicimos análisis comparativos y algunas recomendaciones finales que voy a resumir al final. Bueno, y para cerrar esta presentación, el proyecto tenía como eje responder varias preguntas. O sea, el problema de investigación es lo que planteé al principio. El problema del agua y el saneamiento como un problema de democratización. Pero luego, como preguntas de investigación, teníamos estas. ¿Cómo podemos aprovechar las innovaciones que ya existen? No pretendemos inventar la rueda. Hay innovaciones. ¿Y cómo desarrollar nuevas? ¿Para qué? Para modificar políticas, diseñar estrategias e intervenciones prácticas y mejorar los procesos de aprendizaje. Porque no tenemos duda de que la capacidad tecnológica ya existe. Siempre se puede mejorar. Lo que hay que mejorar son las políticas, son los procesos, incluso los procesos de aprendizaje. Y luego, más específicamente, queríamos aprender cuáles son las condiciones, los factores, los procesos que facilitan que surjan innovaciones sociotécnicas. ¿Cómo aparecen las innovaciones? La otra es, ¿cuáles son los requisitos críticos que explican el éxito de las innovaciones? Medido, por ejemplo, por su sustentabilidad o su replicabilidad. Y, obviamente, al final también queríamos identificar cuando algo no funciona, por qué no funciona. Y el proyecto ha iluminado mucho estas preguntas. Bueno, nuestra participación en desafío consistió, dentro de lo que explicó Esteban, lo nuestro fue un caso de intervención. Y nuestra propuesta fue trabajar la problemática de agua y saneamiento en el territorio que nosotros estudiamos, que es la cuenca del río Garcanaña. El título de lo que nosotros abordamos fue el desarrollo de capacidades para monitorear calidad de agua en comunidades vulnerables. ¿Cuáles eran nuestros objetivos, entonces? Crear y transferir responsabilidades a la comunidad. Crear condiciones para que la comunidad pueda asumir objetivamente sus responsabilidades. Sembrar una responsabilidad social y obtener un diagnóstico consensuado. Esos serían los que nosotros nos planteamos como objetivos, son a largo plazo. Pero pensamos, por la experiencia que tuvimos durante todo el proyecto y tal vez estos dos días, que algo de esto hemos comenzado a hacer. ¿En qué consistió nuestra intervención? Trabajamos con localidades de la provincia de Santa Fe que cubren las distintas formas de provisión de agua y saneamiento en la provincia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la empresa de aguas, ASA, que tenemos cooperativas que toman agua superficial y subterránea y tenemos localidades que no tienen provisionamiento de agua. Trabajamos entonces con Coronda, con Cañada de Gómez, con Carcarañá, con La Chispa y San Francisco y acá están listadas las escuelas con las que trabajamos. La localización es esta de acá, al sur de la provincia, lo vimos ayer, lunes y martes, para los que no conocían. Hoy vamos a hacer una salida de campo y vamos a recorrer esta partecita de la cuenca para que nuestros visitantes la conozcan. La herramienta que utilizamos para ir convocando las distintas etapas del trabajo fue lo que llamamos una herramienta en construcción que consistió en un cuestionario no lo vamos a ir revisando, pero lo que hacíamos con el cuestionario era aplicarlo en las escuelas y luego que las escuelas lo replicaran en la comunidad. ¿Cómo lo replicábamos? Hacíamos un damero, normalmente las localidades con las que trabajábamos, sus calles están en damero, en general igual que en las áreas, como lo vieron. Entonces, esta manzana es donde vivía el chico de la escuela y ellos lo replicaban una vez en su casa y después lo replicaban una vez en cada una de las manzanas. ¿Por qué hacíamos eso? Porque de esa manera íbamos cubriendo todo el territorio de las localidades y de algún modo cubríamos la variedad que había en la localidad en lo que respecta a condiciones socioeconómicas de la población. Los objetivos del cuestionario abordaban todas las dimensiones del proyecto que eran medio ambiente, bueno, las que conocemos de desafío. Voy pasando algunos resultados. Estas eran las preguntas que hacíamos. Queríamos verificar si el estudiante, por un lado, y la localidad en sí misma conocía temas vinculados a agua y saneamiento. ¿Quién le era el proveedor en su casa? No vamos a analizar los resultados, está en el sitio, como dijo Esteban. ¿Cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día? Una sorpresa, entre lo que conocen y lo que luego vamos aprendiendo. ¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla? Bueno, no las voy a leer a todas, pero esto estábamos mostrando cómo fuimos abordando agua y salud. Poníamos un listado de enfermedades, ahora que estábamos hablando con el señor rector de nuestra universidad, sobre el tema de ambiente y salud, abordábamos el tema de salud. Los resultados eran diversos. ¿Cómo hace la población para tomar agua de buena calidad? En realidad, el tema del agua embotellada parecía como un tema muy importante. temas de ambiente, no quiero pasar más a las conclusiones. Esto fue interesante porque lo que hicimos fue en algún momento contrastar una serie de preguntas sobre cuál es la problemática y cuáles son las cuestiones a preocuparse, por un lado, a la ciudadanía y por otro lado, a una serie de expertos. Estos son todos los problemas que iban identificando cada grupo. El tema es que después, cuando analizamos un poco los resultados, lo que encontramos es que los dos grupos daban respuestas antagónicas. Lo que era importante, está marcado en colores los temas comunes, ¿no? Pero lo que vemos es que el orden es distinto. Lo que le preocupaba a los expertos, por ejemplo, datos y calidad de agua, no estaba presente como prioridad para la ciudadanía. Y que para la ciudadanía, uno de los temas prioritarios era salud y en expertos aparecía por acá abajo. ¿Qué nos preocupaba? Posibilidades de replicar las actividades que estábamos desarrollando para continuar trabajando. La construcción casera de filtros domésticos, ¿por qué nos interesó? Porque era una manera de confrontar a la población con la problemática más importante que tenemos en el sur de la provincia, que es la presencia de arsénico. Y acá quería comentar algo que nos pareció interesante, del lunes y martes, cuando el presidente de la cooperativa de Carcaraña le pregunta al ente regulador, ¿y por qué tengo que preocuparme por el arsénico y no por el sodio? ¿Qué hay más muertos por problemas cardiovasculares que por la presencia de arsénico? Quedó abierta la pregunta. Bueno, lo que hemos hecho es instalar estaciones meteorológicas en las escuelas para ir vinculando temas relacionados, problemas de recurso hídrico, en nuestro caso siempre más inundaciones que sequía, como le pasa a la gente de Brasil, y a su vez ir desarrollando las capacidades del análisis de datos. Transferencias de conocimiento entre instituciones académicas y no académicas de la sociedad civil, de algún modo tratamos de reflejarlo en las actividades que hicimos lunes y martes en Carcaraña. Y por supuesto es nuestra intención la presentación de nuevos proyectos entre los partners de desafío y localmente en nuestra propia universidad y con los distintos actores de la cuenta. En principio nosotros ya tenemos algunos proyectos nuevos en los que vamos a tratar de darle continuidad al trabajo iniciado con las propias localidades y de esa misma manera transdisciplinar como hemos venido intentando trabajar. Voy a tomar un poquito de agua. Lo que presentamos ahora es algo de un registro fotográfico de cómo fuimos trabajando con los chicos, cómo hacíamos para implementar el cuestionario, que están las distintas escuelas con las que trabajamos, cómo fuimos construyendo los filtros de arsénico, que fue una tarea interesante la de construir los filtros de arsénico porque teníamos una documentación que estaba en inglés, entonces hubo que incorporar a la profesora de inglés de la escuela para que los chicos interpretaran cómo funcionaba el filtro, cuáles eran los motivos por los que había que construirlo como se construía y acá están los chicos construyendo. Inclusive permitió romper esa separación en la propia escuela por los temas que abordan. La profesora de inglés nunca se había visto trabajando con la profesora de química y con la profesora de ciencias naturales. Bueno, acá está la... Cuando estábamos instalando... Estas son las estaciones meteorológicas que instalamos en las escuelas. Bueno, cambio las experiencias de conocimiento... Una cosa que hicimos fue confrontar las actividades de las distintas escuelas. Íbamos con chicos de una escuela a las otras escuelas para que cada uno compartiera sus conocimientos. Lo reflejaron en la presentación que hicieron el lunes como algo que le interesó a la propia escuela. Haber podido salir de esa escuela y expresarle su actividad y compartir experiencias con chicos de otras escuelas, de otras localidades. Y bueno, después lo que quisimos mostrar es cómo se iban potenciando nuevas posibilidades de trabajo conjunto en función de nuestro trabajo con esas escuelas y ellos nos iban planteando la problemática de cómo desarrollar conocimiento y tecnología para ir afrontando los problemas que ellos mismos tienen en sus escuelas. Esto es un espectrofotómetro que tenían en una escuela y nosotros con un colega, un investigador de Conicet de Medicina estudiamos el espectrofotómetro y preparamos un tutorial para que ellos lo puedan utilizar. Obstáculos que encontramos en nuestro trabajo. La dinámica del funcionamiento educativo. No es sencillo, o sea, yo lo cuento así, parece que las escuelas nos están esperando para trabajar con nosotros. No, no es así. Nos llevó prácticamente dos años previos, ya sabíamos que habíamos presentado el proyecto, no sabíamos si todavía se había aprobado o no, pero durante todo ese proceso y ya antes, porque teníamos la idea de trabajar con escuelas, tuvimos que ir tomando contacto con distintos establecimientos, hay que tomar contacto con la dirección, la dirección nos traslada luego a trabajar con ciertos profesores, hay que encontrar un profesor que esté incentivado para eso y por supuesto hay que ver cómo nuestras actividades se pueden ir acoplando al cronograma de la escuela media. Entonces, es toda una problemática, a nosotros no nos resultó sencillo, pero no es posible. O sea, es absolutamente posible, solo que el esfuerzo es bastante. Contar con la colaboración de los docentes es muy importante y adaptar las actividades que nosotros queremos realizar al nivel de conocimiento que los chicos sean capaces de ser interesados, porque no podemos llegar con un nivel que a ellos no nos convoquemos. Esa es la parte menos complicada. Logros y hallazgos. Conformamos redes interinstitucionales y multidisciplinares para la generación e interrelación de conocimiento. En ese sentido, es apenas preliminar lo que hemos hecho, pero estamos contentos porque hemos comenzado a trabajar realmente de una manera interinstitucional y transdisciplinar. No sé lo que opinan los que nos visitaron, pero de algún modo lo que hicimos lunes y martes estaría mostrando... Y ayer mismo nos preguntaron, bueno, ¿cuándo vamos a analizar las conclusiones de las reuniones que hicimos lunes y martes? O sea que, de algún modo, lo que estamos nosotros tratando de hacer es de construir una herramienta que nos permita afrontar una transformación social donde la ciudadanía pueda tener siempre una mejor calidad de vida. Bueno, ese es un poco el trabajo que hicimos y este es el instituto donde trabajamos y no es todo el equipo nuestro, sino todo el equipo de CIFACIS, pero a nosotros estamos por ahí. Muchas gracias. Buenos días. Yo peço desculpas si asasinar lo español. CESAR es una ONG que tiene el apoyo de la empresa de saneamiento donde está donde será. Y nosotros trabajamos con asociaciones rurales divididas en cuencas hidrográficas. Y nuestra responsabilidad es hacer el tratamiento de agua y trabajar junto con la comunidad en el sentido de despertar la necesidad del tratamiento del agua, la importancia del uso del agua nacional. Y la comunidad entra con la cuestión del pago de su tarifa. Y aquí en el organograma, nosotros tenemos una asamblea general que es formada por todas las asociaciones de la vacía, de la cuenca. Normalmente, en el mes de marzo, 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 marzo mismo. Marzo. Todos se reúnen en la asamblea y discutimos varios asuntos. Reajuste de tarifa, como se ha trabajado en el año pasado, como vamos a trabajar. Y, en esta asamblea, nosotros elegimos un consejo de administración y un consejo fiscal, que es formado por presidentes de asociaciones. Y, esta asesoría, ella es feita por Cagesse, la compañía, donde existe una herencia que tiene tres áreas, área social, área administrativa y área técnica. Y aquí, son personas que trabajan dentro del CESAR, en cada área distinta. Y, ¿cómo funciona? ¿Cómo acontece? ¿Cómo se da un proyecto? El gobierno, o municipal, o estadual, o federal, le hacen plantación de recursos y el municipio, la municipalidad, autoriza la concesión del agua y el CESAR, después de la construcción de sistemas, le capacita las asociaciones y realiza manutención. y la comunidad tiene una operación local, pequeñas manutenciones. si algo mayor, o mayor, o mayor acontecer, el CESAR ayuda, ¿no? Y, la comunidad tiene el beneficio del agua tratada a través de la pago de su tarifa. Y, ¿por qué esta experiencia, este, este, el CESAR ha tenido éxito dentro del Estado, dentro del nuestro Estado. El CESAR es un Estado muy, sofre mucho con la sequía, y eso es estructural, y, 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 y la comunidad tiene una, una buena aceptación en relación a recibir un proyecto, porque el, y la, tiene mucha dificultad de acceso al agua. Tiene que caminar muchos kilómetros para tener acceso al agua. Y, por conta disso, tiene una facilidad en, fácil, en pagar, porque muchas veces el pago, pago mucho caro por cualquier agua. por alguna agua sin tratamiento. Y, otro, otro punto que facilita es la cuestión holística. El CESAR, nosotros somos ocho CESAR divididos en cuencas, y, el CESAR de donde trabajo es el CESAR de la región, región metropolitana, este, acá. Y, nos tenemos ocho, entonces, nos tenemos la sede local donde fica matriz, y, normalmente, dentro de la compañía, algunos CESAR tienen su sede, y trabajamos con comunidades rurales. dentro del Estado, nuestro Estado, incentiva el asociativismo y los beneficios de pertenecer al CESAR. de la comunidad participa de este proceso antes de estar en el CESAR. Nosotros, nos hacemos acompañamientos durante la obra y después, cuando encierra la obra, nosotros realizamos reuniones donde nos conversamos, hablamos sobre filiazón, sobre quién será el operador, que es una persona de la comunidad que fará pequeñas manutenciones y esa taxa, ¿cómo sería taxa? ¿Taxa? ¿Un impuesto? ¿Un costo? ¿Costo? Ah, sí, que irá para la asociación, ese valor, para fortalecela y discutimos eso, hablamos sobre eso y después de la filiazón, la filiazón, la comunidad continúa participando de decisiones a través de las asembleas, de los consejos de administración y fiscales y también del valor de la tarifa del pago general. Y aquí algunas aciones de esta comunidad de filiazón as asembleas donde están todas las comunidades después da asemblea los consejos tienen treinamiento de la de la trabajamos aquí y aquí una reunión del consejo de administración y el proyecto el proyecto desafío él analizó en el CISAR fue desarrollado tres estudios una avaliación política institucional del modelo CISAR tiene 20 años entonces fue hecho un levantamiento histórico del CISAR un estudio etnográfico del modelo donde un antropólogo fue morar en la comunidad y la implantación de sistemas de abastecimiento de agua y agotamiento sanitario de baños y tuvimos la oportunidad de acompañar como la comunidad se comportó antes de la obra, después de la obra, durante la obra y después y aquí la comunidad acompañada de cristales en un municipio de Ascavel. Nosotros estamos en el manancial que llamamos un canal, es un duechón de las aguas, esta agua que pasa en el canal va para la fortaleza que es la sede, que es la capital del estado y nos iniciamos con 352 ligación, ligación de al agua y actualmente estamos con 382 y fueron construidos 281 valles y estamos acompañando a la comunidad desde dezembro de 2014 y aquí algunas fotos, fotos de inauguración del sistema la comunidad no creía que el proyecto iría suceder porque ella ya tenía otro proyecto que no funcionó, que no dio cierto y entonces ese es el presidente de la asociación tomando un baño un chuveiro, ¿cómo chuveiro? una ducha una ducha, en el plazo reunión 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 de filiación con la comunidad reunión de acompañamiento siempre que es necesitar nosotros vamos a la comunidad y hacemos reuniones y visitas, visitas del estado de Alagoas también en el norte de Brasil para ver, para mirar como trabajamos con la comunidad y implementar, si necesitar el Banco Mundial que es el financiador del proyecto el Banco Mundial también con proyecto de energía solar la viabilidad de plantar después del agua la comunidad fue beneficiada con otro proyecto que es el proyecto de reuso de agua de baños de torneras canijas también el estado de Minas Gerais también en el sudeste, ¿no? más en el sudeste del Brasil fue visitar 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 y una entrevista que sucedió esta semana con un programa Nordeste Rural que es un programa de TV gracias buenos días bueno vamos a destacar algunos factores que promocionaron los dos modelos del sistema condominial y el otro del integrado y también factores que que trajeron obstáculos para su consolidación y por fin destacar también posibilidades que generan estos modelos para su replicabilidad bueno aquí está el municipio de Recife donde está localizado más o menos aquí la localidad que hicimos la investigación que se llama Mustardinha que tiene 3.500 familias la ciudad de Recife que tiene un millón y medio de habitantes con una condición muy compleja que en general se pasa en centros urbanos con dificultades de infraestructura y también del nivel del ingreso de la población y aquí está la localidad que tiene 3.500 familias y el sistema condominial vino con una propuesta para lograr que estas comunidades pobres que ahí en el municipio de Recife tiene como cerca de 500 villas favelas villas miserias ¿no? y este modelo condominial vino en esta perspectiva de que estas poblaciones pudieran acceder a los servicios de agua y saneamiento es un modelo ¿no? que este es el modelo convencional es la parte física de como se ponen los caños y todo y el modelo condominial tiene una propuesta que representa no voy a detallar aquí pero que representa una economía de hasta 65% del monto para implantar el sistema bueno con eso este modelo traía una crítica al modelo convencional porque el modelo convencional restringía el acceso a estas poblaciones pobres entonces tenía un conjunto de su propuesta que terminaba que permitía el acceso más democrático al servicio y pero también traía una dimensión pactual porque exigía que la gente que estaba aquí localizada en las cuadras tenía que tener un compromiso ¿no? de una casa a otra entonces todos tenían que estar de acuerdo y tenía una de estas familias responsables para realizar la operación el mantenimiento del servicio entonces una vez que se quiebra el pacto todo el sistema termina en su falencia y eso exigía también de la población un volumen grande de conocimiento tecnológico entonces por un lado había el modelo había la transferencia de la tecnología para la población pero también por otro lado le exigía un esfuerzo que en la práctica eso no no se pudo realizar el modelo también se pretendía hacer la descentralización ¿no? del mismo sistema porque traía la posibilidad de que el sistema podría realizarse a nivel local ¿no? sin tanto costo para transferir los residuos hacia lejos para su tratamiento y servía mucho porque en verdad eh tornaba posible poner un sistema de esta manera en localidades muy adensadas ¿no? que las empresas en general se dice que es imposible meterse en una villa por el costo por una serie de planificación urbana y el modelo sí posibilitaba el acceso bueno algunos factores eh tornaron posible este este modelo una de las cuales fue que el idealizador del modelo era el vicealcalde ¿no? el viceintendente un ingeniero y que idealizó y tornó posible su implementación y también porque hacía parte de de toda una una dinámica eh desde la propia constitución ciudadana que traía por el momento esa idea de transferencia de descentralización y de acciones participativas bueno algunos obstáculos era justamente de de la sustentabilidad del pacto porque estos vecinos que construye el pacto en general en esta localidad tiene una dinámica muy intensa de cambio ¿no? o sea a medida que alguno de ellos salía del sistema el siguiente ya no no tenía la comprensión del pacto y con las rupturas del pacto el sistema ¿no? era se tornaba inviable y también porque la misma el mismo en el mismo proceso de la construcción ella no fue finalizada o sea no estamos hablando de una localidad ¿no? en otros lugares el sistema colonial sí ha funcionado bien incluso en la ciudad de Brasilia ha funcionado una vez que la propia empresa asumió ¿no? su operación de forma directa pero ahí en el caso de Mostardinha esa operación de hecho fue transferida en su totalidad para la las familias bueno por supuesto la falta de recursos porque en la época el Estado también estaba envuelto en una crisis financiera importante y también no hubo la construcción de un marco institucional de largo plazo entre lo que era esta pactoación entre el municipio y el Estado de la empresa ¿no? de suministro de agroesanamiento estadual bueno y lo que es más fundamental la 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 ausencia ¿no? del Estado en asumir la responsabilidad ¿no? que al transferir su responsabilidad para la comunidad y su derecho eh concluimos que eso fue el gran definidor del insuceso del modelo de descontinuidad de la gestión municipal ¿no? entonces ¿quién creó ese modelo? estuvo en una gestión que la siguiente ya no estaba y la siguiente ha retomado pero tampoco este este modelo adquirió la fuerza que que debería tener la prioridad ¿no? y otro factor la resistencia de la empresa del suministro que no 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 se puso abierta para la innovación eh y también porque el modelo trataba solamente de las cloacas ¿no? o sea en estas áreas había exigencia una demanda mucho más grande ¿no? de manera que tú pones solamente los caños para las cloacas tú no no resuelve de forma definitiva el problema bueno y tampoco hubo acciones de educación ambiental las propias familias demandaban para relacionarse con un nuevo sistema bueno eh por relación a la posibilidad de replicar el modelo el caso reveló este caso especial mal sucedido ¿no? pero como dice en otros lugares ¿no? y en otros países este sistema ha funcionado otros más o menos pero hay casos de sucesos eh bueno este el sistema integrado que vino por su vez que hacía una crítica al al propio modelo condominial ¿no? y se proponía como es eh traía una perspectiva más amplia de solución del problema de infraestructura de agua y saneamiento en esta comunidad y vino en un contexto en donde asumió una frente de izquierda y que traía como prioridad la política de agua y saneamiento por eso estaba más abierta a a a idealizar un modelo que traía la cuestión ambiental y de la salud como una cuestión prioritaria y se idealizó ¿no? un proyecto llamado Sanimiento Integrado y esta localidad también fue objeto de implementación de este proyecto a partir de un convenio entre la municipalidad y el Estado bueno traía una perspectiva de ruptura también con el modelo convencional y traía una crítica al condominial porque el condominial apenas consideraba los caños para las cloacas y lo que era más fundamental planteaba que la responsabilidad por su operación de cualquier sistema debería ser asumida por el Estado y no que se diera una transferencia de responsabilidad para las familias esa era la gran propuesta del Integrado y el compromiso con la gestión y el acceso de forma democrática y pretendía usar este modelo para toda la ciudad pero prioritariamente para las áreas pobres traía un abordaje más integral ¿no? porque no traía solamente la parte de las cloacas pero también una regularización del sistema de suministro de agua traía la parte de salud con programas de control de vectores la educación que tenía una prioridad también importante y toda una planificación urbana que demandaba nuevas construcciones de nuevas habitaciones ¿no? en la parte sanitaria propiamente los residuos sólidos las pavimentaciones y el drenaje que en estas áreas era muy crítica y terminaba por intervir el sistema de agua y saneamiento pero lo que era más fundamental es que todo el proceso participativo se tornaba de hecho una acción prioritaria entonces todo eso había varias instancias comisiones de acompañamiento las capacitaciones o sea todo eso eran asembleas y involucraba a la la población desde la discusión del proyecto en su acompañamiento y también el monitoreamiento después de de la ejecución de los servicios este modelo demostró efectividad en el sentido de la prioridad de las localidades más pobres y hubo fue finalizado desde el punto de vista físico fue finalizado al contrario del condominial aquí aquí en una de las calles aquí son cloacas al cielo abierto y aquí después de la obra está aquí el mismo lugar donde está estacionada una bicicleta ya la gente podiendo circular aquí libre de de estos residuos bueno en los aspectos de la democratización de derechos no hubo varios momentos que se discutía incluso la política de saneamiento a través de una conferencia municipal donde involucró toda la ciudad de Recife y se amplió y incluyó en la discusión toda la población de manera general municipal y especialmente en esta comunidad entonces por fin se construyó la política municipal un contrato de concesión para formalizar lo que faltó en los condominiales se construyó un instrumento para regular eso entre estados municipios en el proceso con algunas fragilidades pero el instrumento fue puesto y se creó con eso un fondo municipal para la política de saneamiento de la ciudad algunos ejemplos ahí de reunión los ingenieros en la comunidad directamente con la población asembleas abordaje de educación ambiental de forma procesual y sistemática y de hecho el proceso de la política de saneamiento fue una prioridad eso fue lo que impulsionó el modelo y en su principio hubo colaboración interfederativa un histórico de participación de la comunidad una población muy actuante políticamente eso también facilitó el proceso una equipe social que estaba en el mismo nivel de la equipe de ingeniería eso también es un factor importante bueno y como obstáculo en su proceso fue analizado en un periodo de 12 años y se observó que a lo largo la política de saneamiento fue secundarizándose fue perdiendo su fuerza con la correlación de fuerzas políticas en el municipio fue perdiendo fuerza y eso no hubo prejuicio importante la propia resistencia al cambio a un nuevo modelo de la propia empresa estadual también fue una cosa que trajo dificultades y algunas debilidades del contrato también del concesión y también una descontinuidad de la de la equipe técnica que el propio proceso político se va promoviendo cambios y eso trajo prejuicio importante pero bueno y su replicabilidad la innovación demostró que era de hecho una alternativa para solucionar a partir de un abordaje más integral más integral de de varios sectores para actuar y dar una solución más definitiva para el problema y demostró un potencial efectivo para democratización de la gestión una vez que involucraba de hecho toda la población de la ambiental que de diversas formas ha ayudado en el proceso para que la población introyecte a la comprensión de la tecnología y más que todo la responsabilidad de forma compartida para su manutención muchas gracias yo creo que uno entiende la importancia digamos de estos casos aunque vengan de pequeñas comunidades si pensamos un poquito en lo que es el sector de agua y saneamiento en nuestros países que ha sido generalmente un sector dominado por la ingeniería eh quizá por una ingeniería muy convencional si con un fuerte uso de químicos y de energía eléctrica por ejemplo sin tener en cuenta que muchas comunidades no pueden pagar los costos de la energía eléctrica y también en el cual las comunidades generalmente reciben una obra que se les deja pero de la cual entienden poco entonces el el tener como presente ese panorama nos permite que aunque estos casos sucedan en pequeñas comunidades pues uno le pueda ver la dimensión de transformación que los casos representan y realmente ver cómo al integrar lo técnico y lo social se produce un salto cualitativo que repercute por un lado en los técnicos que se transforman al contacto con las comunidades porque evidentemente empiecen a plantearse otras preguntas otras maneras de ser a reconocer el conocimiento que las comunidades tienen y por la otra parte para las comunidades representa el entender el entramado técnico y ver que la lógica de la técnica no es tan difícil para ellos y que si entienden esa lógica pueden operar mantener sostener esos sistemas e inclusive empezar a plantear cambios yo vengo de un grupo que es interdisciplinario de su formación que nos costó mucho realmente llegar a este tipo de trabajo de muchas peleas al inicio pero que digamos que algunos de los aciertos en desarrollo tecnológico que se tiene los ingenieros mismos reconocen que la idea de pronto vino de los operadores que ellos fueron los que dijeron como que se necesita hacer algo y entonces ellos lo que pusieron fue las ecuaciones ¿sí? y entender cómo era el proceso entonces en esa medida pues yo soy el último caso y vamos de pronto mucho más rápido aquí está ya no quedamos sino los que estábamos entonces no voy a hablar bien más de Colombia que me parece que está en esta presentación traigo los dos casos ustedes habían oído el caso laboraje pero este caso en Mondombo es una pequeña localidad de 3400 habitantes que en un departamento próximo al nuestro aquí está localizado el departamento del Cauca y ellos tienen actividades agrícolas pero también la pequeña industria de procesamiento de la ayuda de la ayuda realmente lo que nosotros estábamos en el proyecto tratando de buscar qué fue lo que posibilitó que se dieran estos procesos diferentes ¿no? que fuera lo técnico y lo social unido que de alguna manera representaba un cambio frente a una situación de que generalmente llega el proyecto de ingeniería y deja la obra y entonces en el caso de Mondombo fue un sismo que afectó el país ¿sí? y ellos tenían una infraestructura realmente muy deficiente y con el sismo pues colapsó y entonces tuvieron una emergencia sanitaria realmente y ellos ahí lo que sucede es que en cuestión de apoyo se arma los empresarios del Valle del Cauca deciden armar un grupo para apoyar a esta gente que estaba en esta situación de emergencia y llaman al Instituto Nuestro a ver qué se podría hacer y entonces el proyecto se saca adelante a partir de ese trabajo entre estos empresarios que quieren colaborar ante un desastre pero también el gobierno nacional y el gobierno departamental y local la comunidad y obviamente la academia representada por nosotros me parece importante esto porque toda esta unión de como de voluntades es lo que permite realmente digamos con reunir los fondos para la inversión inicial porque en el caso de ellos se trataba realmente de reconstruirles todo el sistema o sea reconstruir el sistema de abastecimiento de agua pero también entonces aportar el tratamiento del agua que yo creo que digamos estos dos casos que nosotros traemos para desafío realmente lo que traen es ese gran desafío que tiene el sector rural nuestro y es tener agua potable y tener tratamiento de aguas residuales o siquiera inclusive soluciones de saneamiento realmente tenemos unos niveles muy bajos en cuanto a esto y estas dos comunidades pues están demostrando que es posible ¿sí? y que ellos lo pueden sostener a través del tiempo aquí entonces está la planta que se hizo allá con tecnología de filtración en múltiples etapas que tiene más de diez años de funcionamiento produciendo agua de buena calidad de la cual todos tomaron cuando estuvimos allá y el otro caso es la vorágine que ya lo habíamos visto mucho más porque está en la zona de Pance en el ecoparque y lo que disparó aquí realmente el proceso es la contaminación del río Pance que es un río al que todos los caniños vamos los fines de semana porque hay un parque hay senderos ecológicos para caminar y demás entonces que se cierre este parque es un desastre ¿sí? realmente entonces tratar el agua residual para mejorar la calidad del río era una prioridad para esta comunidad y eso fue lo que hicieron obviamente también hubo todo un trabajo entre las instituciones las comunidades y el gobierno y aquí está la planta que se construyó para ellos y que posibilitó esto pues las situaciones específicas que ya les comenté en el caso de Cali pues era muy latente la necesidad de la descentralización de ver cómo abocar el tema del sector rural y por eso las empresas municipales estaban haciendo casi que como un pequeño experimento a ver si se hacían cargo o no se hacían cargo del sector rural finalmente ni se hicieron cargo para Cali su sector rural es atendido por la Secretaría de Salud ¿sí? pero en este caso colaboraron con la inversión para sacar adelante este proyecto ellos después han construido su planta de tratamiento de agua potable que sigue funcionando también por muchos años pero con el apoyo de la Secretaría de Salud me parece importante digamos en estos procesos pues destacar cómo la concepción de investigación de acción participativa que hemos desarrollado aquí en América Latina a partir del trabajo como Efraín los compañeros del Brasil pues ha sido muy importante para ver digamos concebir que las comunidades pueden investigar ¿sí? y que respetar esos saberes y y trabajar mucho en procesos dialógicos ¿sí? con todas las dificultades que esto tiene y y con las asimetrías de poder que evidentemente hay que reconocer en lo que existen pero que me parece que trabajar con esta visión eh digamos convenciendo a la gente de la universidad y a los técnicos que pueden actuar como facilitadores de procesos y no como directores de procesos pues transforma realmente la manera como como se hacen las cosas eh pues esto ha permitido mostrar que hay soluciones sostenibles y quizá de pronto lo que me interesa más destacar es que digamos por ejemplo el caso de Mondomo fue muy clave en la conformación de una asociación de organizaciones comunitarias un papel muy clave en eso y y eso es uno de los puntos también que es importante destacar ¿no? realmente la gestión comunitaria del agua rural es algo que se realiza de una manera anónima aislada y que si las comunidades no se asocian y que digamos esta es la ventaja del ejemplo de CISAR las comunidades organizadas asociadas trabajando juntas pues eh estos se vuelven unos esfuerzos muy grandes pero de los cuales a veces no se las comunidades terminan agotadas entonces el asociarse eh no solamente permite a veces eh la compra de de repuestos cosas de esas con economía de escala sino también eh que permite que los unos aprendan de los otros y eso yo creo que ha sido también el gran mérito porque Mondomo por ejemplo ha sido muy activo como centro comunitario de aprendizaje donde nos ha permitido por ejemplo hasta hacer reuniones con el superintendente allá para para establecerle debate ¿no? y la gente eh cuestionarle al al gobierno nacional pues la manera como aborda lo rural entonces me parece que que ese digamos eso que se ha trabajado allí a partir también de mostrar que que las ecotecnologías son una una salida ¿sí? que es algo del cual también se resiste mucho eh digamos el sector ingeniería ¿no? entonces casi siempre si no hay tratamiento con químicos y aquí se usa el cloro pero se usa como factor de seguridad entonces piense que de una comunidad rurales que fundamentalmente ha consumido agua cruda con una pequeña aplicación de cloro a tener comunidades rurales que manejan plantas de tratamiento de agua ¿sí? y que pueden suministrar agua potable a unas tarifas muy bajas porque ellos solamente necesitan realmente recuperar los costos de operación que son también muy bajos porque es el salario de sus operadores y de la gente que realiza las labores administrativas y que además de eso demuestran que pueden manejar sus alcantarillados y tratamiento de aguas residuales pues esa es yo creo como el gran mérito de estas pequeñas comunidades como que los enseñan y como que nos dan una energía renovada para decir hombre es posible hacer otro tipo de cosas en el sector rural la gente nuestra es capaz y si la universidad y las instituciones trabajan de una manera diferente podremos de pronto construir futuros más amables gracias como dije al principio el proyecto es un proyecto de ciencias sociales como ven tuvo a los ingenieros y a otros pero era un proyecto sobre democratización y lo primero que hubo que preguntarse es de que hablamos cuando hablamos de democratización porque es una palabra banalizada y en este caso creo que ya algunas de las presentaciones dieron respuestas a esas preguntas ¿no es cierto? pero ¿qué forma se asume la democratización en este caso? ¿cuáles son los mecanismos? y al final ¿por qué es importante la democratización en el agua y el saneamiento? y eso se acompaña con otro ¿y por qué hay que participar? que es uno de los grandes problemas ya vimos la importancia de la participación pero también hay que cuestionarla porque nosotros en las grandes ciudades no participamos abrimos la canilla y tenemos agua ¿y por qué los pobres tienen que participar para tener agua? ¿por qué tienen que dedicar parte de su vida a organizar y limpiar las cloacas y limpiar si nosotros no lo hacemos? entonces son cuestiones que no están resueltas no las vamos ni las pensábamos resolver pero son preguntas urticantes que tienen también la capacidad de convocarnos a mayor investigación y acción entonces cuando hablamos de democratización y ahí tendríamos todo un tema que en parte está reflejado en algunos de los informes en cierta profundidad ¿y por qué la democratización? bueno ahí mencionamos en los informes finales la elección de los objetivos del milenio nuestro proyecto tenía como objetivo general no específico aportar al debate de los objetivos del milenio en realidad sabemos que la meta recuerden era reducir a la mitad a la gente que no tenía agua y cloacas para 2015 el año pasado justo cuando terminaba nuestro proyecto era muy importante yo siempre he dicho que esa meta de las metas del milenio era una meta muy mezquina muy mezquina ¿por qué? porque en la década de 1980 cuando tuvimos la década mundial del agua de Naciones Unidas la meta era llevarle 40 litros de agua limpia a cada ser humano del planeta para 1990 obviamente no se cumplió porque en 1990 teníamos un millón mil millones cien mil personas sin agua el 17% de la población humana sin agua y el 40% sin ningún tipo de saneamiento básico y las metas del milenio ya no vamos a universalizar al menos vamos a reducir a la mitad para 2015 y lamentablemente no se logró 11 países de América Latina y Caribe no lograron esa meta de agua como se explicó ayer en Carcaraña aunque Argentina lo logró a nivel nacional hay muchas regiones que no lo lograron y la meta de saneamiento de cloacas ni hablar hay 19 países de América Latina que no lo han logrado hay países como algunos de los presentes aquí Brasil Colombia que tienen altas tasas de edificación al aire libre todavía en la zona rural y algunas superan el 50% como Bolivia Venezuela no hablemos de ti obviamente entonces realmente cuando hablamos de democracia material hablamos de eso las metas que eran más mezquinas no se lograron y yo creo que no se van a lograr si no hacemos cosas muy serias porque no hay decisión política y nuestro proyecto ha demostrado eso y esas metas además son los informes de las metas del milenio son oficiales no reflejan por ejemplo la calidad del agua que le llega a la gente se logró la meta en Argentina y en Brasil pero no se habla de la calidad del agua que le llega a la gente ni de cómo le llega a la gente el esfuerzo adicional que tiene que hacer la gente para llegar al agua bueno yo voy a saltar algunas cosas porque no tenemos tiempo y yo quiero hacer la cuestión sintética pero las voy a dejar allí una de las cuestiones interesantes que tuvimos precisamente y muy influido con el debate brasilero de los últimos 15 años en Brasil se hablaba de la necesidad del control social no solo en agua y saneamiento pero también justo el caso de Recife es uno de los casos donde esa política se implementó desde el año 2000 yo les decía cuidado con la palabrita control social porque en en la América latinoespañola se entiende distinto el control social se entiende a veces de manera negativa pero yo decía bueno control social democrático lo que ellos querían decir es cómo controlamos al Estado cómo controlamos a las empresas de agua y saneamiento cómo las sometemos al control al escrutinio al monitoreamiento ciudadano y obviamente poder hacerlo requiere mecanismos legales institucionales Brasil los implementó un poco tarde pero en 2007 entró una nueva ley de agua y saneamiento la primera del país donde eso se implementa pero Recife lo hizo antes con el estudio los estudios de casos lo muestran con una conferencia municipal se establece el mecanismo no se alcanza a establecerlo el mecanismo institucional este pero el problema realmente cuando hablamos de todas estas cuestiones hayan o no mecanismos legales institucionales Colombia tiene unas leyes maravillosas como hablamos ayer creo que Argentina en parte también pero esa parte legal institucional todos sabemos en la práctica no nos sirve a veces porque el problema es fundamentalmente político y este proyecto puso eso en el centro no es negar la importancia de la tecnología la importancia de entender los fenómenos naturales pero hay que entender que el problema no está ahí el problema central es político y va por preguntas muy buenas y quién gobierna quién decide en el tema de agua y saneamiento y cómo lo hace con qué principios y yo utilizaba esa tabla de unos sociólogos norteamericanos que muestran la relación entre la tradición política vigente o dominante en un país o en una sociedad y la respuesta esa pregunta de quién participa y cómo participa y como todos sabemos lo fundamental lo dominante en nuestras sociedades son las democracias basadas en una democracia liberal este representativa donde la pregunta quién participa es y participa la elite los que hemos elegido para gobernar y los expertos los técnicos esos son los que participan de la inclusión de la inclusión que fue el modelo y la gente de Mustardinia le va a decir a la municipalidad nosotros queremos participar y la municipalidad no eso ya se acabó eso fue el gobierno anterior ahora nosotros lo hacemos por ustedes no tienen que participar no nos molesten más por así decirse se lo han dicho eso nos contaban en las entrevistas obviamente el tema de la inclusión popular que fue el modelo que el PT en Recife implementó creo que es un modelo importante el tema eso que también en Rosario se ha hecho del presupuesto participativo y todas esas cuestiones está en retroceso en esto nunca gustó a las elites y lo están tratando de desmantelar y por desgracia nuestros propios gobiernos progresistas lo empezaron a desmantelar ellos mismos en cierto modo es una lección de algunos de nuestros estudios esto es fundamental cuando pensamos agua y saneamiento no podemos pensar solo en caños y en bombas y en oficinas sino que tenemos que pensar cómo mucho de lo que hacemos o no nos dejan hacer está determinado por estas cuestiones que son fundamentalmente políticas bueno hay muchos desafíos que confrontamos y yo ayer hablaba en Carcarañá de que es muy importante retener la visión de que esto es una lucha social de que estamos en una sociedad donde no es cierto que todos pensemos que todos tenemos que tener agua no es así ya lo dijimos ayer 43 países no votaron por el derecho humano al agua en Naciones Unidas al menos esos gobiernos no digo la gente común pero Estados Unidos Israel Austria Suecia Canadá países que no dicen que hay un derecho humano al agua y son los países dominantes en muchos aspectos entonces es una lucha y esa lucha tiene diversas dimensiones claro que la dimensión físico natural es una dimensión de la lucha entender y hacer que la gente entienda como hicieron ustedes aquí en Rosario que la gente pueda conectarse que es el arsénico donde está porque está ahí porque todavía no lo filtran yo me lo estoy tomando y lo sigo tomando y que me pasa bueno esa es una dimensión de la lucha poder adquirir ese conocimiento y como Margarita decía hacer una transferencia de ese conocimiento construir las condiciones para que la gente tenga armas para defenderse en este caso armas de conocimiento ¿no es cierto? porque está indefensa la dimensión técnico administrativa es fundamental yo pongo eso para que nadie piense cuando hablamos de política queremos excluir la importancia por ejemplo el CISAR que tiene tanto reconocimiento por la forma de gestión que ha logrado implementar que ha sido hasta premiada etcétera claro que es fundamental todos sabemos que sin gestión estos sistemas se caen a pedazos y luego quien paga es la gente eso es sin duda así pero el tema socioeconómico es fundamental hay un mito como el de la recuperación total de costos en los servicios de agua y saneamiento es un mito no se le puede cobrar a la gente el verdadero costo si se incluyeran todos los costos reales incluyendo el costo del agua entonces ¿y quién va a ser que se garantice el derecho humano al agua? si es que reconocemos que el acceso es algo que no podemos dejárselo a la gente como si podés pagarla tenés sino te arreglás entonces esta es una pregunta que los países ricos resolvieron hace mucho tiempo para entender por qué Estados Unidos o Europa Central o Japón tienen agua desde hace por lo menos 100 años casi universal y fue porque el Estado decidió hacerlo y se hizo con deuda pública con inversión pública y con impuestos no lo hizo el sector privado no hay que esperanzarse en que lo hace el sector privado porque no lo ha hecho en ningún lugar realmente lo tuvo que hacer el Estado y lo tuvieron que hacer los ciudadanos y hizo falta de decisión política eso es lo que nos enseña la el estudio de todos estos casos la dimensión política y la dimensión científico intelectual que seamos pocos escuchándonos puede tener muchas razones pero esto es parte de la lucha la lucha está acá adentro en el conocimiento que producimos y en la intensidad de las relaciones en el campo científico que creo que son pobres siguen siendo pobres y esa es una dimensión de la lucha porque parte del campo científico no está tampoco de acuerdo con esto hay parte del campo científico pensando de otro modo no poniendo como prioridad la vida humana y la dignidad y esto hay que decirlo también es parte de la cuestión todo esto lo hemos estado analizando en nuestro proyecto y hemos producido bastantes materiales sobre estas cuestiones y para cerrar este ahí tengo varias cuestiones que me voy a pasar no las voy a a poder presentar nosotros creemos eh quizás no hay un consenso total en el proyecto sobre las conclusiones finales pero me hice responsable yo por las responsables las eh consideraciones finales creo que aquí en este grupo si hay un consenso de que las políticas públicas requeridas para lograr las metas de llevarle agua a toda la gente y cloacas tienen que estar fundadas en el principio de la igualdad eso es fundamental y tiene consecuencias enormes uno puede decir que los gobiernos que hoy están en los países de Argentina y Brasil por ejemplo no están fundadas sus políticas en el principio de la igualdad abiertamente es así se puede decir eh subordinar la eficiencia económica y el núcleo privado a las metas más elevadas de la distribución democrática de la riqueza y el bienestar civilizado eso lo hicieron los países capitalistas alguien lee dice eso es comunismo no eso es lo que hizo Estados Unidos eso es lo que hizo Inglaterra países imperialistas además pero lo hicieron y eso hay que entender en nuestro debate yo di una charla una vez aquí en el ENRES y alguien le fue a decir al director ¿cómo atraes a un comunista a hablar? y yo lo único que hablé es cómo se hizo en Estados Unidos y en Inglaterra para que todos estén en la riqueza y nos han robado a nosotros esa capacidad de defender estos principios ¿no? privilegiar el rendimiento social en salud pública en calidad de vida de largo plazo de las inversiones y no las ganancias económicas de corto plazo a las que someten por ejemplo a las empresas públicas de agua y saneamiento que tienen que demostrar que tienen rentabilidad económica cuando en realidad su meta debería ser que todos tengan agua y que todos tengan agua y que todos tengan bueno y finalmente esto es un llamado de atención porque ahora tenemos las nuevas metas que son los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que se aprobaron después que fracasamos tenemos en las metas del milenio no vamos en mi opinión con esas metas a lograr democratizar los servicios de agua y saneamiento tenemos realmente que cambiar radicalmente el énfasis que promueve asociaciones público-privadas como si fuera lo que nos va a resolver el problema eso está en las metas nuevas hay que cambiar eso hay que desarrollar asociaciones público-públicas público-comunitarias y comunitario-comunitarias ni el Banco Mundial ni siquiera Naciones Unidas están apoyando esto hay que decirlo esas nuevas metas quieren seguir apoyando la privatización en cubierta hay que decirlo porque es así y hay que empujar para que se puedan apoyar políticas que centren el esfuerzo en cosas como las que hemos visto tan exitosas ayer vimos cooperativas aquí etcétera hay muchas formas que América Latina ha desarrollado y fortalecer la capacidad de las autoridades para gestionar y regular y lamentablemente vamos a ver en Brasil en Argentina y otros países un intento de debilitar no de fortalecer a las autoridades para hacer estas políticas esto es un llamado de atención que todos tenemos que recordar y yo siempre cierro con esa foto que tiene que ver con cosas que anduve caminando por ahí siempre las muestro algunos las recordarán esa foto de la izquierda es del Cairo anduvimos haciendo un trabajo por ahí y el taxista me llevo por un lugar y yo le digo al taxista y eso que es y el tipo me dice mire esos son unos cántaros que dejamos afuera de las casas con agua y un vasito ahí arriba porque si alguien pasa por mi vereda y tiene sed ahí tiene agua para tomar a mi me parece maravilloso una cultura histórica que uno pone agua fuera de la casa por si alguien tiene sed nos han robado esa cultura a nosotros nos la han expropiado y eso es de Barcelona una ciudad muy rica pero donde también este hay un monumento que celebra el agua libre y gratuita y hay luchas ahí en Barcelona en relación a ese sentido bueno lo dejo ahí yo siempre digo lecciones humildes que nos enseñan bueno muchas gracias y ahora vamos a disfrutar de un concierto la dejo ahora quiero hacer registro aquí porque el proyecto en la cuestión de género fue bien no solo participación sino dirección de colegas mujeres en el proyecto sin duda que era algo importante bueno muchas gracias